Chicos, hoy vamos a ver cómo hacer una granja semi-automática. Voy a empezar por hacer la estructura de tierra, ¿vale? Donde van a ir plantados los cultivos. Lo vamos a hacer... A ver... 1, 2, 3... De 7. Lo vamos a hacer con un ancho de 7. Y de largo, para allá, tienen que ser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí, ¿vale? El ancho, ya ahí lo ven ustedes como quieran hacerlo. Lo pueden hacer gigantesco o más pequeño. Y acá tenemos 6 porque en el último bloque, acá, tenemos que dejarlo así, ¿vale? Que esta es para hacer como la segunda plataforma. Vamos a hacer una plataforma de 3. Aquí volvemos a poner 6 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, 6 bloques de largo. Y en el bloque sexto, aquí, subimos un nivel. Ahí, ¿vale? Si se fijan, acá quedan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Que es lo que recorre justo el agua. No, perdón. El agua te puede recorrer hasta 8 bloques. Así que largo lo pueden hacer hasta 8, pero la última plataforma desde donde sale el agua, recomiendo que sea de 5, para que el agua pueda fluir bien. Vale, ya tenemos esto listo. Lo hice impar, ¿vale? De 7, porque aquí en medio tenemos que poner losas. Para que, ¿cómo se llama esto? El agua, ahí vamos a hacer una pequeña estructura aquí, para que el agua no tire las patatas para todos lados realmente, porque cuando, como viene con fuerza, sale para todos lados la patata. La patata, o bueno, lo que ustedes quieran plantar realmente. Esto lo pueden modificar a su pinta también realmente, porque es simplemente una división. Vale, ahora entonces, en esta línea, ¿vale? Ponemos otra hilera de tierra, o de bloques que ustedes quieran, y ponemos pistones mirando hacia arriba, ¿vale? Son pistones normales por si acaso. Si se fijan, no tiene slime. Aquí nos saltamos uno en el medio, y volvemos a poner los tres, ¿vale? Esto debería quedar así. Para que no se olviden acá, si ustedes quieren, pueden poner esto, ¿vale? Una madera ahí, y ya está. Atrás de los pistones, bueno, ya rellenamos todo aquí, hacemos esto, ¿vale? Agregamos dos más de largo, y completamos los siete. Y detrás de los pistones, ponemos repetidores mirando hacia ellos, ¿vale? Arriba de los pistones ponemos la arena, y atrás de los pistones, tenemos que conectarlos con redstone, ¿vale? Así que los tiramos por acá, aquí los vamos a hacer simples nosotros, por arribita. Ustedes si quieren lo pueden, esta conexión, hacer bajo tierra para que no se vea mal. Esto lo envuelven en una estructura, bueno, ahí ya ustedes lo ven como lo hacen. Hacemos una línea de redstone hasta el principio, y aquí vamos a poner una palanca, ¿vale? Y acá en medio, hay que poner un repetidor mirando hacia allá, hacia los otros repetidores, ¿vale? Porque si no, no les va a funcionar. Por ejemplo, lo activamos, aquí va la energía, pero como ven aquí se empieza a apagar, y no se levantan, ¿vale? Así que ponemos el repetidor acá. Y aquí ya la energía llega, y la arena queda arriba, que así es como tiene que quedar, ¿vale? Para que detenga el agua, y no se esté yendo sola. Aquí vamos a poner, esta madera la voy a poner así nomás, ¿vale? Que es para rellenar. La vamos a poner ahí, para que las patatas no se vayan para allá, para afuera. Vale, lo dejamos ahí. Aquí, por eso, justamente por esto, les decía que esto lo pueden poner bajo tierra, porque si no, no pueden poner bloques acá, para que quede así bonito la estructura, para que lo confie como la huevo. Ahora, aquí atrás, con el bloque que ustedes quieran, ponemos aquí madera, eh, tierra, ¿vale? Hasta acá. Ahí. Y aquí arriba, hacemos esto, para que el agua no escape. Así. Y ahí, ¿vale? Aquí pueden poner un bloque de madera. Aquí ya rellenamos con el agua. Y ya estaría casi lista la estructura, pero un detalle que me acabo de olvidar. Y lo siento. Que aquí abajo, debajo de esta madera, lo voy a sacar todo ya para hacerlo bien. Vale, aquí saqué toda la madera. Perdónenme si esto ya lo hicieron, pero es que es un detalle que me había olvidado, la verdad. Aquí hay que poner agua, obviamente, para no, para que no se te seque la tierra, obviamente. De todas maneras, no es necesario tampoco sacar la, ¿cómo se llama? La madera de aquí arriba, porque esto lo pueden hacer por abajo. Rompen la tierra nomás y ya está. Vamos a ponerlo de aquí. Yo lo rompí ahora para hacerlo más cómodo. Ya que estoy en creativo, aprovecho de romperlo todo, no me tardo nada. Ponemos ahí y seguimos poniendo aquí la losa. Ahora sí, con el agua y aquí abajo ya no hay problema y ahora podemos empezar a a poner la tierra en modo cultivo. Vale, como ven, la tierra ya se está mojando. Vamos, joder, vaya. Vamos a plantar las patatas. Vale, ya tenemos todas las patatas listas, están todas plantaditas y ahora hay que poner lo último. Primero los cofres. Ahí, primero los cofres y luego ya ponemos la tolva encima de los cofres para que quede conectado. Esto si quieren ustedes lo tapan. Esto se puede abrir igual, así que, vale. Y así sería la granja automática. Bueno, semi-automática, perdón. Ya cada uno, ustedes a su gusto lo pueden adornar como ustedes quieran. Lo hacen del material que ustedes quieran y ahora le vamos a dar a la palanca y vamos a ver si esta cosa funciona. Debería funcionar. Simplemente la apagamos y ya el agua debería arrasar con todo. Y esto no debería de pasar. Vale, no pasa nada. Esto se soluciona porque son detalles que aún no se le olvida, ¿vale? Me piti un cofre, bueno. Ahora sí, chicos. Lo único que me había faltado eran estos bloques de aquí, ¿vale? Estos tres, bueno, seis bloques realmente. Aquí, adelante de la tolva para que no les pase lo que me acaba de pasar. Ahora sí, esta es la estructura definitiva con las patatas incluidas, así que vamos a ver cómo funca esto. Ahí vienen las patatas, ahí vienen las patatas. Y ahí está, no se sale ninguna gota de agua. ¿Ven? Miren, aquí quedaron patatas arriba. Para que no pase esto, ustedes simplemente hacen más alta la estructura y ya está. Y aquí abajo, miramos los cofres y aquí están las patatas. Aquí pueden revisar la tolva también. Bueno, ya las papas, bueno, aquí no hay ninguna en la tolva ya porque ya están todas aquí los cofres. Y así es como se hace una granja semiautomática, chicos. Por favor, no olvidar de poner estos bloques porque si no, va a quedar la pura caca otra vez igual que amigo. No olvides dejar tu like, suscribirte y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!